Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy por aquí yo ando un poco enferma de mi garganta por esos cambios de clima al invierno. Y pues hoy quiero darles unos consejos especialmente a las mujeres de cómo cuidar su cabello, especialmente a esas mujeres que quieren tener su cabello largo. Hoy quiero darles unos consejos de qué hacer y qué no hacer. Una chica me preguntaba cómo tengo o cómo hago para tener mi pelo tan largo. Y yo le dije, pues la verdad es que fue un proceso para que me creciera, porque cuando salió una moda, que era en esos tiempos, grafilado, así súper corto el pelo, lo tenía como por aquí. Me lo arruiné con tanto tinte, decolorante. Y bueno, yo de loca y creyéndome peluquera me puse a cortar el cabello yo misma y la verdad que no me volvió a crecer. Yo dije, no, ya, quede calma. No me quería crecer el cabello, lo tenía súper feo, achilado, seco, horrible, la verdad. Y bueno, hasta que yo encontré los productos necesarios para que mi cabello volviera a ser largo y volvielo a recuperar. Bueno, entonces apliqué estos cinco consejos que les voy a dar. Que si ustedes lo ponen en práctica diariamente y lo forman parte de su rutina, va a funcionar. Número uno, utilizar el tipo de champú que sea adecuado para tu tipo de pelo, ya sea graso o seco. Hay muchas marcas, muchos precios, la verdad el precio no importa. Yo he utilizado champús que son muy caros y la verdad tienen el mismo resultado de uno más económico. Entonces tú quédate con el champú que tú sientas que te deja el cabello, el pelo fresco, limpio, que tú sientes que da resultado. Para que nuestro cabello crezca saludable y consistente es importante incluir en la dieta una buena cantidad de proteínas. Cuando consumimos alimentos ricos en proteínas, nuestro cuerpo produce aminoácidos, a partir de los cuales también se crea queratina, que es uno de los principales componentes del cabello. La alimentación juega un papel muy importante aquí porque si tú no te alimentas bien, todo se va a deteriorar y no se va a ver bien. Entonces es muy importante cuidarnos en ese tema de la salud, tomar vitaminas, las vitaminas que tú puedas tomar, que necesites. La ventaja de lavarse el pelo con agua fría es que sella la humedad del cabello y aumenta el brillo, ya que el agua fría logra alisar el cabello cerrando las escamas de la cutícula y añadiendo al mismo tiempo mucho brillo. Yo siempre lavo mi pelo con agua fría porque el agua caliente como que le sale mucho frío al pelo y la verdad no se ve muy bien. Entonces es siempre mejor lavar el cabello con agua fría. Cuando laves tu pelo, tu cabello es mejor aplicar el shampoo solamente en esta área y masajearlo suavemente hasta que ya lo laves y apliques tu acondicionador solo en la parte de abajo. No es bueno masajear o lavar el pelo de esta manera. Lo daña y la verdad lo maltrata mucho. Y hay que cuidarlo porque es como una planta que tienes que acariciar y darle amor. No puedes maltratarlo. Entonces, bueno, no es bueno. El cabello mojado es altamente vulnerable al daño, por lo tanto mucho más susceptible a cualquier quiebre. Lo más recomendable es esperar que su cabello esté completamente seco para pasar un cepillo o peine. Antes de enjuagar el pelo, es recomendable aplicar un acondicionador y ir pasando los dedos suavemente para irlo peinando hasta que esté seco totalmente. Cuando ya tienes tu cabello lavado, no es bueno peinarlo húmedo. Es mejor esperar que se seque un poco para ahí sí peinarlo con una pineta de dientes grandes o un cepillo de puntas abiertas. Es mejor para no maltratar tu pelo. Mientras más laves tu pelo, más vas perdiendo los aceites naturales. Demasiado champú solo significa menos brillo para tu cabello. Más aún si luego del lavado aplicas secadora. Trata tu cabello lo más natural posible sin el aire, el secador o planchado. Te lo agradecerá con un gran brillo natural. Lo recomendable es lavarlo cada tres días. Depende del tipo de pelo. Si es graso, cada un día por lo menos. No lavar tu cabello todos los días es algo que no se debía hacer porque va a quitar la grasa natural de tu pelo. No va a ayudar con el crecimiento. Lo va a dejar muy seco y obviamente lo va a dañar. Yo lavo mi cabello cada tres días y es lo que siempre se utiliza. Aceite de coco o aceite de argán. Yo me aplico una gotita en el cuero cabelludo y masajero suavemente. Pero muy poquito. No puede ser exageradamente porque va a quedar tu pelo muy grasoso y pues no está bien. Este es el aceite que yo utilizo. Se llama aceite de argán. Vamos a ver si ahí lo pueden ver. Si esto enfoca. Yo voy a dejar el nombre en la descripción porque pues no se ve bien el nombre. Y pues yo lo que hago es aplicar cada vez después de que me baño. Aplico un poco en mi mano. Y lo aplico suavemente en mi pelo. La verdad es que me encanta. Es mi favorito. Este y el aceite de coco mineral. Mira como va quedando de brillante. La verdad es que el aceite de argán es súper natural. Estimula tus folículos de tu cuero cabelludo. Los estimula y ayuda al crecimiento del pelo. Siempre es mejor utilizar lo natural. Porque venden muchos productos que son para cabello y son súper caros. Y la verdad a veces como que salen arruinándose tu pelo. Y como que maltratándolo más. Entonces es mejor siempre como que irnos por lo natural. Y utilizar mascarillas pilares como aguacate. Mascarilla de huevo. Agua de arroz. La verdad es que son como las mejores para mí. Yo me he aplicado vinagre de manzanilla. Me lo aplico en la noche. Me lo dejo así al otro día. Hasta el otro día. Y la verdad que me amanece el cabello súper brillante. Y como que más fuerte y grueso. Eso es muy bueno para ayudar en el crecimiento. Todo el brillo y la fuerza del cabello. El aceite de argán. Ya como vieron como me lo he aplicado así. La verdad me encanta. Es uno de mis favoritos. El aceite de coco. Solo con esos pequeños consejos. Puedes lograr a tener tu cabello largo. Lindo y sano. La verdad son mínimos. Son súper mínimos consejos. Que si tú los vuelves parte de tu rutina diaria. Vas a tener resultados. Pero si lo haces.